...aumentan las sanciones económicas de los aliados de la OTAN contra Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está reclutando a reservistas militares del país tras el reconocimiento de la independencia de las dos regiones separatistas del este de Ucrania ha tenido el respaldo de la Duma, pero ahora ha asegurado... ...apuntan a los bancos que financian el aparato militar ruso y contribuye a la desestabilización de Ucrania. Y también estamos prohibiendo el comercio entre las dos regiones extindidas y la Unión Europea. Mientras sigue la confusión sobre el siguiente paso de Moscú, la ONU ha hecho un llamamiento a la razón, a la moderación y a una desescalada inmediata. Cancelan reunión Estados Unidos-Rusia. En medio de las tensiones por Ucrania, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, canceló una reunión prevista para el jueves con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Nosotros, nuestros socios, seguimos abiertos a la diplomacia, pero Moscú necesita demostrar que es serio. Las últimas 24 horas han demostrado todo lo contrario. No ha sido serio hoy, incluso respecto a la reunión que estaba prevista para el jueves. Dejamos claro que en el contexto de una invasión rusa, no seguiríamos adelante con esa reunión. Si el enfoque de Moscú cambia, seguimos. Yo sigo muy preparado para participar. Blinken hizo las declaraciones durante una conferencia conjunta con el canciller ucraniano Dmitry Kuleva, quien aplaudió las numerosas sanciones internacionales desplegadas luego del reconocimiento por parte de Moscú de dos territorios secesionistas en el este de Ucrania a los que mandó tropas. Y me gustaría decir que las condenas son importantes, pero son las acciones las que realmente importan ahora, en estos días. Y estoy agradecido con nuestro socio estratégico Estados Unidos por su férreo apoyo, incluida la asistencia diplomática, militar, económica y política brindada a Ucrania. Estados Unidos indicó que las sanciones financieras anunciadas más temprano no serían las últimas si el presidente ruso Vladimir Putin lleva a cabo sus amenazas. El mundo teme una invasión total de Ucrania con el riesgo de una guerra en Europa. El líder del Partido Popular Español, Pablo Casado, se despidió hoy del Congreso tras perder el apoyo de los líderes regionales de su partido. El presidente del Partido Popular Español se despide de Congreso. No ha sido un adiós explícito ni ha querido dimitir por el momento, pero el líder de la oposición, Pablo Casado, no tiene apoyos ni prácticamente posibilidades de mantener el cargo tras la guerra fratricida que ha tenido lugar en su partido. Así hablaba Casado antes de marcharse del hemiciclo. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Y es que pese a los aplausos, la mayor parte de su formación le ha dado la espalda y los que no lo han hecho se han visto obligados a dimitir. Ha sido el caso de Teodoro García Egea, secretario general de la organización, que dejaba su cargo el martes. Este miércoles Casado se reúne con los líderes regionales del PP. El presidente no tiene respaldo de ninguno de ellos. Según medios españoles, la intención de Casado es no dejar el cargo hasta que no se elija un nuevo líder. Lo que empezó siendo una investigación interna contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde se me ha negado la presunción de inocencia, se ha vuelto en contra del líder de la formación, convirtiéndose en un pulso de popularidad, en el que Ayuso ha ganado por goleada. La presidenta de la región de Madrid mantiene que no se trata de un pulso con Casado, al que asegura que nunca quiso sustituir. Los supuestos delitos de Ayuso en la adjudicación de contratos a su hermano han llegado a la Fiscalía. El gobierno de Hong Kong realizará pruebas de coronavirus a toda su población para frenar la variante Omicron. Hong Kong impone pruebas de COVID obligatorias a toda la población. El gobierno hizo el anuncio el martes en medio del peor brote de coronavirus en el territorio desde el inicio de la pandemia. Aquellos que no tomen la prueba universal serán considerados responsables. Esperamos hacer tres rondas dentro de un cierto periodo de tiempo. De acuerdo a la nueva reglamentación, los más de 7 millones de habitantes deberán someterse a tres rondas de test obligatorios en marzo. Estos se desarrollarán durante varios días y además los residentes tendrán que efectuar a diario pruebas rápidas de antígeno en sus propios hogares. El territorio semiautónomo vive una quinta ola de la pandemia con miles de contagios diarios. Lam indicó que desde ahora los responsables de China continental serán quienes coordinan la estrategia contra el COVID-19 de Hong Kong. Esta pandemia que empeora rápidamente ha excedido por mucho la capacidad del gobierno de Hong Kong para abordarla, por lo que existe una gran necesidad del apoyo del gobierno central para combatir el virus. Las personas que den positivo por coronavirus serán aisladas en centros especiales de cuarentena dispuestos con ayuda de autoridades chinas. Comercios e instalaciones como gimnasios, bares y salones de belleza permanecerán cerrados hasta fines de abril. En tanto, las escuelas se utilizarán durante la campaña como centros de pruebas por COVID. Los vuelos procedentes de nueve países, entre ellos Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, continuarán prohibidos. Por último, le informo que el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, aseguró que indultarán al menos a 5.000 presos para reducir la sobrepoblación en las cárceles ecuatorianas. Ecuador reducirá su población carcelaria. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, anunció el martes que unos 5.000 reos serán indultados para combatir el hacinamiento en las prisiones del país. Yo aspiro que salgan libres por lo menos 5.000 personas privadas de la libertad, terminar hasta fines de año con el hacinamiento y así tener un entorno mucho más favorable para la seguridad y para los trabajos de rehabilitación social dentro de las cárceles. Lazo detalló que el lunes firmó un decreto consensuado con la Corte Constitucional y la Fiscalía para establecer las condiciones del indulto. El beneficio será para los presos con condenas por robo, hurto, estafa o abuso de confianza, según medios nacionales. El gobierno también impulsa una denominada Política Pública de Rehabilitación Social que con un presupuesto inicial de 27 millones de dólares desarrollará planes de trabajo, justicia, educación, cultura, deporte, asistencia social y derechos humanos para los reclusos. En las 65 prisiones de Ecuador con capacidad para unas 30.000 personas, hay unos 39.000 presos, lo que representa un 30% de sobrepoblación. Del total de internos, 15.000 están sin sentencia. En 2021, las penitenciarias ecuatorianas vivieron enfrentamientos por el poder entre miembros de bandas vinculadas al narcotráfico que dejaron más de 320 muertos.